Tengo que nos grave. La realidad es que efectivamente lo que cuenta el querido Ramiro, pues va a ser lo que opinen los mexicanos, ¿no? O sea, estos planteamientos se hacen en foros internacionales, planteamientos como los que hace Cedillo, los que hace Calderón, en los que les aplauden. Dicen, sí, señor presidente, wow, señor expresidente de México que dejó ese país en la ruina, wow, lo que usted diga. Pero pues en México la situación es muy distinta. La gente escucha a un Cedillo decir que quieren a un presidente que no mienta y que no pues meta al país en la ruina. Dicen, bueno, pues exactamente no vamos a votar por alguien como tú, cabrón, ¿no? En todo caso, creo que hay una diferencia entre lo que pueden convencer ellos acá en el extranjero que lo que podrán hacer allá en México, ¿no? Pues es el típico caso. Lo dijeron, yo lo escribí, el famoso socialismo para ricos, ¿no? Lo mencionó Martin Luther King, lo mencionó Noam Chomsky, cuando lo dijo Martin Luther King alguna vez, dijo que cuando había una crisis había socialismo para ricos y capitalismo duro y puro para los pobres, que eso fue lo que aplicaron, las recetas que aplicaron Cedillo y Carlos Salinas de Bortari. Obviamente hablamos de moralidad y hablamos de que lo doctorado no quita lo tarado, porque hay que recordar que a los cachorros, acuérdense que las etapas históricas del país, ¿no? La revolución se reparte en los botinos generales, luego vienen los cachorros de la revolución, el caso de Miguel Alemán y todos ellos, y después vienen, después de los cachorros de la revolución vienen los tecnócratas, ¿no? Que interrumpen en el sexenio de Miguel de la Madre, uno de los presidentes más grises de la historia, cuyo hijo andaba queriendo competir y pues imagínate para que le gane la votarga, pues está cabrón, ¿no? Le ganaron, pues ya sabían todos, ¿no? De qué se trataba. Cuando entran los tecnócratas, pues obviamente vienen con las fórmulas, las fórmulas que se sacaron de la manga Ronald Reagan y Margaret Thatcher, ¿no? Y que hicieron que en este mundo se disparara la desigualdad. Entonces, pues el modelo mexicano, el modelo neoliberal mexicano, pues entró un poquito después de que entró en Estados Unidos, ¿no? Esto es la teoría del Estado mínimo. En este caso, pues Cedillo y Salinas de Gortari, pues fueron los propulsores, ¿no? De regalar todos, ¿no? Regalaron a su madre porque, pues no, no se dejó, yo creo, la señora, ¿no? Pero era este caso, ¿no? De estos expresidentes que fueron regalando todo y repartiendo. De hecho, si uno voltea y uno se da cuenta, pues seguimos viviendo parte de los frutos de las privatizaciones, el empoderamiento, aunque no me gusta usar la palabra empoderar, ¿no? El empoderamiento de una casta de 23 mil millonarios mexicanos que no tenían una fortuna muy grande, pero gracias a los regalos del gobierno se volvieron mil millonarios. El caso de Carlos Slim, el caso de, el que nos atañe ahorita y el más famoso de todos es el viejo Gedeondo este de TV Azteca, ¿no? Que se la pasa vociferando en Twitter y agrediendo mujeres, que es una persona, pues, que obviamente es fruto de esta, no voy a decir quién, pero tiene unos dientotes, ¿no? Este, el caso de ellos que fueron los millonarios que fueron empoderados por, por, por el sistema neoliberal, sobre todo por Salinas de Gortari. Y, y, y en el caso de Cedillo, pues, obviamente, pues, como bien decía Jorge, el caso de, de que, y lo, lo que armaron, ¿no? Este, este, privatizó los ferrocarriles y después se fue a, a trabajar, ¿no? Quién sabe cuántos fideicomisos tendrá por ahí el viejo este, el viejo este cabrón, ¿no? Que ahora con esa, con la mano de la cintura es porque es bien interesante como ustedes lo plantean, ¿no? Es bien interesante como vienen ahora a querernos darnos lecciones de democracia, ¿no? Vamos, este, que Felipe Calderón se siente en cualquier foro, pero, pero hay una cosa que el público debe saber, el público debe saber, todos ellos, todos ellos, absolutamente todos ellos hablan en ambientes controlados. Si ustedes se dan cuenta, esos cabrón no se van a parar en un foro, ¿por qué no, no viene a, por qué no viene este, Felipe Calderón a presentar un libro a la Feria del Libro del Zócalo, por ejemplo? Tú sabes cómo le iría, ¿no? Si bien, y a pesar de que, de que le dan espacio a la derecha a la Feria del Libro del Zócalo, porque, porque todo lo de ellos es, es ambientes controlados, le hablan un público mínimo. Esa es la idea con la que han trabajado estos, de estos cuartos. Se dio, ¿por qué no viene a México y lo dice también, no? En los, en los foros donde haya gente que les pueda contestar, pues absolutamente no lo van a hacer, Toño. No lo van a hacer porque, pues ya saben, este, ese es parte de, de este lenguaje de que todo está mal, ¿no? Lo dije yo en cartas de un facho, los teóricos del desastre pronostican un desastre que nunca va a suceder, y estuvo trabajando. Sí, Carlos Sánchez Tello, pues totalmente, vamos, este, un general se llevaron entre las patas, que es papá de un amigo mío, ¿no? Este, se llevaron entre las patas porque el señor no se quiso corromper, a mí me dijeron otras fuentes, ¿no? O sea, es que el señor Gutiérrez Rebollo, pues no se, no, 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 no lo pudieron corromper, porque era muy cabrón el viejo, pues era, era un soldado a los viejos y no lo pudieron corromper. Y obviamente tuvieron que optar por otras medidas. A mí me lo platicaron de una buena fuente, allá en Guadalajara estoy platicando con, con alguien, este, que está muy relacionado con temas de, de, de la mafia. Entonces, eh, el asunto, el asunto es que cuando, cuando estos cuates, que, que como decía Lord Acton, ¿no? A estos políticos, a los políticos y a los, y a los pañales hay que cambiarlos por las mismas razones, hay que cambiarlos por las mismas razones, ¿no? Este, eh, pues el caso de estos cuates que quieren, que pretenden seguir haciendo política en un país que es muy diferente al, al, al país que, que ellos recibieron a, a la manera en que la gente percibía la realidad, pues les, les, les queda muy puesta arriba y no les, ni aparte a ellos, no les queda a estas alturas del, del partido, eh, pretender dar lecciones, eh, cuando, donde ellos fracasaron estrepitosamente. Entonces, pues, no es por ahí, mi querido Toño, ¿no? Sí, eh, eso es, eh, eso es lo que hay que tener, hay que tener siempre en consideración y, eh, rumbo a, ¿cómo seguimos configurando, eh, vamos a nuestro país en cuanto a la política, en cuanto a este, eh, proyecto de, de transformación?